Exodoncia. La exodoncia debe ser considerada como último recurso en la odontología moderna. Es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los dientes de sus alvéolos con el menor trauma posible. Es una cirugía laboriosa que requiere una técnica muy cuidadosa. Se recomienda exodoncia para las terceras molares que están erupcionando para evitar lesión de tejido periodontal. Requisitos para realizar una exodoncia, condiciones higiénicos-sanitarias de los operadores y del local. Buena iluminación y privacidad del paciente. Instrumental y materiales necesarios para la realización de la exodoncia. Instrumental y materiales para la aplicación de la anestesia convencional infiltrativa. Instrumental y materiales para la ejecución de la extracción dental. Instrumental para el tratamiento de alguna complicación o accidente durante la ejecución de la extracción. Técnica operatoria. Pasos a seguir. Colocación del paciente. Iluminación. Antisepsia bucal. Anestesia. Sin desmotomía. Extracción en sí. Revisión del alvéolo. Diagnóstico y tratamiento de accidentes. Compresión alveolar. Colocación de gas estéril para compresión por mordida. Indicaciones post-extracción. Procedimiento. Apreensión. Colocación del forceps al diente cuidando no incluir la encía. Luxación. Movimientos de lateralidad o rotación según la anatomía dentaria, en dirección apical, hasta lograr la dilatación del alvéolo. Tracción. Salida del diente de su alvéolo. Inmediatamente se debe observar la integridad o no de las raíces y mantener el diente en el paquete del instrumental con que se está trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!